Nosotros en realidad nos enteramos dos días después y en el mismo momento en que nos enteramos fue cuando Cristina tomó decisión de cerrar su local, mantenerlo cerrado por 14 días y autoaislarnos comunicándoselo solamente a los familiares más directos y a la gente con la cual estamos en contacto permanente. Eso fue el día jueves, el 9 de julio. El sábado por la mañana me llaman de la municipalidad ofreciéndome todos los servicios que ellos podían darnos si necesitábamos algo y les dijimos que no, que estaba todo bien y que había sido una decisión propia de autoaislarnos y bueno, la cosa quedó ahí. Pero el lunes me habla la secretaria del encargado, ¿cómo se llama? Del doctor Soria. La secretaria de él me llama diciéndome de que me van a hacer un hisopado. Entonces que debían venir durante el día, no sabía en qué horario. Así que los chicos aparecieron acá, los tres astronautas, y me hicieron el hisopado a las 16 horas más o menos. Lo que mucha gente pregunta si duele o no duele, es molesto nada más. No duele en absoluto. Es muy molesto, solamente eso. Y bueno, a las 72 horas me llamaron directamente de la municipalidad diciendo que había dado negativo, que me quedara tranquilo, pero que debíamos mantener los 14 días de encerramiento. Así que nosotros realmente podíamos haberlo tomado desde el lunes anterior al 9 de julio, pero lo tomamos desde el día 9 de julio, listo. Hacemos los 14 días que se vencenos injustamente. A cualquiera le puede pasar, nosotros desde el primer momento pensamos que lo más saludable y lo más consciente era aislarnos, avisarles a todas las personas conocidas, a todo nuestro círculo, a nuestros vecinos, a nuestros amigos, para que lo sepan, para que no se preocupen porque estábamos bien, pero que sepan que estábamos atravesando el aislamiento y que bueno, que por protocolo hay que hacerlo y hay que cumplirlo. Y a nosotros no nos tocó como a otras personas, nos tocó bien, la gente nos respondió bien, con mucho cariño, los vecinos, como hoy volví a publicar, los vecinos no se portaron de 10, se portaron de 100, estuvieron en todo momento, ya sea para un mandado, una palabra, un mensaje, es fantástico. Inclusive gente que ni siquiera nos conoce, nos conoce a través de otros, nos han mandado mensajes ofreciéndose por cualquier cosa, eso es impagable. Nosotros lo vivimos muy bien, lo pasamos muy tranquilos, aprovechamos a hacer un montón de recetas, aprovechamos a poner al día o en orden cosas que por ahí uno siempre va postergando porque no tiene tiempo, o sea que tuvimos tiempo para todo lo que estaba postergado dentro de la casa. Lo pasamos bien, es decir, buscamos en qué entretenernos y lo que sí disfrutamos mucho fue levantarnos tarde.